¡Vaya mami! ¡Princesina! Y quiero la cumbia, pero con corona de reyes, mami Si tomas alcohol, no palmas, si tomas alcohol, no palmas Y abra todo el mundo con la mano pa' arriba Esa nena, menea, solo quiere que estar en la pista Se asesina con adrenalina, esa nena menea Solo quiere que estar en la pista, se asesina con adrenalina Ella es la chica del swing, la que baila con corona así La que me prende en mi noche fría, vamos a bailar todo el día Ella es la chica del swing, la que baila con corona así La que me prende en mi noche fría, vamos a bailar todo el día La mano izquierda, arriba La mano izquierda, arriba La mano derecha, arriba La mano derecha, arriba Y abra todo el mundo con las palmas arriba Y dice... Y ahora la cumbia se baila así Los reyes llegaron ya, dale Y recuerda que nosotros si venimos marcando la diferencia El que no hace palmas no quiere asumir Palmas, mujeres arriba, palmas, los hombres arriba, palmas, mujeres arriba, palmas, los hombres arriba Y ahora que suena el punteo cumbiero Y como suena Los Ángeles, California Y en la Unión Americana Y ya tu sabes Si tomas alcohol no bailas La que me prende en mi noche fría Vamos a bailar todo el día La mano izquierda Arriba La mano derecha Arriba La mano derecha Arriba Y ahora todo el mundo con las palmas arriba La, La, La La, La, La Y dice... Dale para abajo Y ahora las cumbia se baila así Dale para abajo, dale, dale, dale para abajo Dale, 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 dale para abajo Dale, dale, dale para abajo Es que llegaron ya, dale